Para Rosmar y Carrillo Ay Ros, hoy me siento muy triste Desde que tú te fuiste Llegó aquí un gran dolor Un día, cuando menos creía Y feliz te sentías La muerte te llegó Pero en el cielo tienen un ángel más Porque Dios allá lo necesitó Pero en el cielo tienen un ángel más Porque Dios allá la necesitó Rosmari, Rosmari Tu recuerdo lo llevaré presente Tú te fuiste y solito me dejaste En esta triste y absurda situación Rosmari, ay Rosmari Tu recuerdo lo llevaré presente Tú te fuiste y solito me dejaste En esta triste y absurda situación Juan Bautista Briseño Juan Bautista Briseño Y el adiós Siempre lo recordaremos Adiós Yo te digo Rosmari Yo te digo Rosmari Pero sigues presente Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y yo te dedico esta nota Con mis amigos con mis amigos Con mis amigos que toca En especial mi mamá Y también mi papá Pero en el cielo tienen un ángel más Porque Dios allá la necesito Pero en el cielo tienen un ángel más Porque Dios allá la necesito Rosmari, Rosmari Tu recuerdo lo llevaré presente Tú te fuiste y solito me dejaste En esta triste y absurda situación Rosmari, ay Rosmari Tu recuerdo lo llevaré presente Tú te fuiste y solito me dejaste Sin consultarlo con este corazón Alberto Serpa Eduardo Aventaño Siempre lo recordaremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!